¿Qué es la calidad educativa? Nosotros estamos ahora en presencia de los primeros resultados de esta evaluación de la calidad educativa y es un importante indicador para poder nosotros realizar acciones directas para mejorar los resultados que tenemos. Se han evaluado, digamos, en principio las áreas de lengua, matemática y ciencias, y sobre esos resultados, sobre esos indicadores, deberemos trabajar para buscar mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿En el colegio cuáles crees que son los puntos más débiles, digamos? En el colegio normalmente pasa por una cuestión de matemáticas, es un poco la asignatura difícil. El inconveniente es que en el plan de estudios nuestro, en el sexto año, que es uno de los cursos en los cuales se ha evaluado, la currícula no prevé matemáticas. Entonces los chicos un poco trabajan en matemáticas con conocimientos de dos o tres años anteriores.